Casca, lujo, puerto, paros, siempre, con carencia Mirita, te quiero, te quiero, mirita Te quiero como ya, nunca, como más, nunca podré querer Te quiero como ya, nunca, como más, nunca podré querer Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad A cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad ¡Ay, ay, ay! ¡Rompe los cueros! ¡Metal! 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 ¡Si es la!!! ¡Si es la quito! ¡Si es la quito! ¡Metal! Mi hijita, te quiero, te quiero, mi hijita Te quiero como ya, nunca como más, nunca podré querer Te quiero como ya, nunca como más, nunca podré querer Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Acá me lo pegué queriendo, te iré adorando un eternidad Acá me lo pegué queriendo, te iré adorando un eternidad Y nos damos un sabor ¡Rico de robo! ¡Rico! 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 Gracias por ver el video.